hola perfumísticas y perfumísticos cómo están espero que se encuentren muy pero muy bien mi nombre es cecilia bienvenidos a mi canal si es la primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas que le toques a la campanita para que no te vayas a perder ninguno de mis vídeos y el día de hoy les traigo ese top de perfumes de otoño 2021 asequibles y económicos tengo una ricura de perfumes delhi delhi o sea adictivos y bueno bueno vamos a empezar ya de una vez y el primero es fresh cream warm cashmere de philosophy este perfume si es que es una delicia aquí lo que tenemos esto es un sándalo cremoso cremoso con un toquecito de coco riquísimo eso es lo que es este perfume pero es que es tan adictivo este es de esos perfumes que te envuelve como una bufanda esto es levantarse en la mañana tomarte un café con una bufanda con un suéter para que te abracen esto es divino divino riquísimo y pero lo único es que pues la duración no es que digas uy qué bárbaro esto te dura más o menos más o menos como unas cuatro horas y la proyección es moderada baja pero qué ricura de perfume te lo sentí en todo momento así que se disfruta al máximo es una delicia y yo lo sigo comprando una y otra vez me encanta me fascina y es fresh cream warm cashmere de philosophy delhi delhi este perfume riquísimo y ahora vamos con un perfume dulcito también y es gardenia de zara este perfume es yo creo que es un clásico de ahí de zara este tiene la vibra bastante parecida a el black opium de ysl y aquí lo que tenemos es esto me huele como a un floral frutal tiene esa salida como que fresquita y le siento la nota de café se la puedo percibir por bastante tiempo la nota de café que me encanta y seca este perfume después se hace como dulce dulce amaderado así que es rico si te gustan esos perfumes dulces yo le siento una buena duración esto te dura unas seis horas y o sea me sorprende la verdad la duración de este perfume es rico pero sí que se pone bastante dulce rico rico amaderado así que bueno es gardenia de zara buen 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 perfume es la verdad y vamos con un perfume que me fascina me encanta y que de verdad que es una delicia y este es girl of now de elisab miren este perfume tan rico es que esto es el combo perfecto este perfume es con una taza de café es que esto es un postre este es un perfume totalmente gourmand o sea aquí lo que tenemos es ese perfume ese perfume así como que dulce también abrazable es para que te abracen te envuelve y me dan o sea esto es bastante potente según los sprays que te pongas pero te lo sienten bastante recibe una cantidad de cumplidos que no tienen idea o sea a los caballeros les fascina bastante este perfume en el trabajo me dan bastantes cumplidos con él y aquí esto es una esto es un postrecito de flores blancas almendrado tiene la nota de pistacho pero yo sinceramente lo que le siento son como unas almendras almendras no yo el pistacho si no se lo siento pero es un perfume rico almendrado con vainilla dulce y tiene también tiene también su cierta frescura es perfecto para esta época yo ustedes saben o sea yo lo puedo usar todo el año pero sí que para otoño es perfecto y es elisab perdón girl of now de elisab riquísimo este perfume postrecito y con una tacita de café y usando este perfume mmm lo máximo lo máximo así que bueno vamos a pasar con otro perfume dulce tengo bastantes perfumes la mayoría son dulces y este es pink sugar de aqualina este perfume miren este perfume al principio me acuerdo que yo iba y lo probaba así como que en el aire y lo sentía pero súper como empalagoso pero un día o sea bueno no sé decidí probarlo en piel vio el video de unas compañeras creo que fue el video de Karen que lo vi que ella lo usó para un este era un era un era un spray de pelo era así como un perfume para el cabello algo así y bueno otras compañeras también yo dije no voy a probarlo lo voy a probar y cuando lo probé en piel me gustó o sea tiene le siento cierta frescura al perfume pero sí que es una o sea esto es un azúcar caramelizada así como azúcar morena casi que al punto quemadita es rico este perfume ya en piel me encantó buenísima duración una buena proyección una buena proyección tampoco como digamos es que sea la bomba pero si tiene una buena proyección te dura bastante y si te aquí también hay que tener cuidado con los sprays es un IDT pero bastante potente no es un Bismol pero sí que tiene su potencia bastante así que este es Pink Sugar de Aqualina y para esta época está perfecto perfecto riquísimo y es bastante adictivo también así que bueno vamos con otro de mis perfumes pero es que me fascinan lo siento está creo no es que no sé si está descontinuado pero bueno ya sabemos cómo hace Sara y este es Warm Black que perfumazo que me fascina y yo precavida tengo dos botellas lo único esta es mi segunda botella porque la otra que ya está empezada bastante usada se la llevó mi hijo Andrés así que tenía mi botella de backup y bueno por suerte porque es que ya no lo venden ojalá que Sara lo vuelva a sacar porque qué perfume más rico con esa nota de tabaco vainilla es una delicia y te puede recordar varios perfumes que tengan la nota de tabaco la verdad es que esto es un perfumazo por el precio calidad y si te gusta la nota de tabaco es riquísimo es un perfume para caballeros yo lo siento totalmente unisex sé de bastantes amigas que lo usan así que ni que qué o sea chicas ojalá que lo vuelvan a sacar lo siento pero es que lo voy a estar usando en este otoño y se los tengo que mostrar porque es lo que yo voy a usar lo siento que esté que no esté a la venta ahorita pero bueno esperemos que lo vuelvan a sacar estoy yo creo que estoy segura que lo van a volver a sacar y bueno warm black riquísimo buena duración buena proyección perfumazo aso aso buenísimo buenísimo y vamos a pasar con otro perfume de Sara que 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 perfume más rico de los más ricos que creo que tiene Sara y es y adictivo también y es rich warm addictive que perfumazo aso aso también es que qué rico este perfume con esa nota que es este perfume aquí lo que tenemos es es un dulce como de miel con ese toquecito de bronceador esa notita de tabaco también que se le puede sentir esto es un perfume abrazable también es de caballeros pero la verdad que chicas o sea este perfume si no lo han probado tienen que probarlo de verdad que es una delicia de perfume adictivo por eso se llama rich warm addictive porque es que de verdad que te dan ganas de estarlo usando y saben que me lo voy a aplicar porque qué rico qué rico este perfume es una delicia ay se me cayó el tapón qué ricura de perfume ay 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 buenísimo buenísimo y voy a recoger el tapón porque no quiero que se me vaya a perder bueno hasta acá está y ahora vamos con un perfume que es que es una delicia buenísimo riquísimo y es spice and black panela de cremo este perfume miren este es un perfume para caballeros pero de verdad que es que es totalmente unisex es más o sea yo diría que bueno es exactamente en el centro pero se puede inclinar se puede inclinar un poquito por lo femenino aquí lo que tenemos son unas especias tan deliciosas canela con vainilla y tiene un punto limpio este perfume te cuesta 20 dólares en target y en walmart o sea esto es una delicia se comporta como un esto es un y se comporta como un eau de parfum tiene una proyección moderada se siente tiene una duración buenísima también o sea esto de verdad que es una joya y tiene una vibra bastante parecida a un perfume para caballeros que creo que se llama spice spice bomb extreme algo así le voy a dejar la foto por acá y a mí yo lo he ido a probar al mall y lo comprobé y a mí me gusta me gusta más este porque tiene un punto limpio de verdad que este perfume me fascina buenísimo lo único pues como dije no lo venden en europa ni en otra parte yo creo que sólo en eeuu ojalá 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 que lo puedan o sea que ya lo vayan esté vendiendo en otros lados porque sí que es una joya buenísima riquísima y es spice en black vanilla de crema delicioso delicioso riquísimo y ahora vamos con otro perfume de sara que de verdad que cuando lo sacaron o sea es un perfumazo que causó revolución a los amantes así de la vainilla de lo gourmand esto es totalmente gourmand comestible para que te coman de verdad y esto es a sweet pastry in paris de sara lo siento pero está no lo venden y yo o sea yo como buena o sea previsora me compré me encanta tanto este perfume que me compré mis tres botellas de repuesto así que yo tengo para largo con este perfume porque es que esto te huele a un postrecito de limón recién horneado como una galletita como un pastel recién horneado esto te da esa sensación que cuando es como cuando entras a una casa y el el en toda la casa está que están horneando un postre y todo ese olor está en la casa y lo hace súper cozy como acogedor delicioso la verdad que es delicioso y un perfumazo buenísima proyección buenísima duración o sea de verdad que esto sí que es una joya esto sí que es una joya de perfume y ojalá que lo vuelvan a sacar y yo hago mucho caso porque yo me acuerdo que mi hermanito de cariño carlos rubio cuando estaba yo conociendo los perfumes de sara y eso y me decía este mira este es súper rico pero está descontinuado y este no sé qué y no sé cuánto así que cuando saquen uno buenísimo tenés que comprar repuesto si es que te gusta así que yo ni lenta ni perezosa hice caso y miren estoy súper 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 con mis botellas de backup súper tranquila espero que vuelvan a sacar este perfume me encanta me trauma me fascina y es a sweet pastry in paris de sara perfumazo aso aso y para que te coman ya ya voy a dejar ya voy a dejar aquí a sweet pastry en paris y vamos a seguir con un perfumazo es que sólo de verdad que voy voy de perfumazo en perfumazo o sea miren aquí tengo este perfume que de verdad o sea me ha encantado me ha fascinado y es enje enje o demon la verdad no sé cómo se pronuncia como ángel y demonio de givan chi miren este perfume o sea hasta la botella es preciosa no sé parece como que fuera la sensación como que fuera una columna vertebral esto no sé miren este perfume que delicia es que qué elegancia qué perfumazo de verdad que esto no es una compra ciegas es un perfume como dice el nombre esto aquí lo que tenemos tiene su parte este perfume tiene su parte así como que floral brillante como fresca pero a la vez tiene ese contraste de un perfume dulce como amaderado es especiado yo le siento como que fuera un toquecito de pimienta aunque no está en las notas pero esto tiene azafrán y yo lo siento como con una leve pimienta que me encanta tiene tiene las especias bien niveladas o sea no te va a molestar para nada pero y tiene una buena potencia una buena duración tiene un toquecito atalcado y yo creo que de ahí viene esa dualidad así como que el lado oscuro y el lado brillante no sé así como un ángel un demonio porque este perfume es súper súper sexy elegante me ha encantado riquísimo tiene su toquecito unisex también en mi opinión una delicia de perfume si es un perfume más o sea más femenino pero tiene ese toquecito ese toquecito que me encanta que me encantan de los perfumes unisex perfumazo aso aso y es enye o demon de givanchi que delicia elegancia misterio oscuridad sexy este perfume me ha traumado me ha fascinado y voy a terminar con una delicia que acabo de adquirir hace no hace mucho pues y me encanta es uno de mis perfumes favoritos de celebridad es el flanker que estamos hablando de cloud 2.0 intense de ariana grande perfumazo es que solo tengo perfumazos aquí de verdad es que qué emoción con tanto perfume rico miren esto es parecido a cloud pero diferente al original aquí lo que tenemos esto siempre tenemos esa nota de crema batida con esa lavanda que le da frescura pero este perfume es más cremoso es esa nubecita más condensada cremosa densa y más y es se le sienten bastante las maderas es un perfume cremoso amaderado y lactónico porque le siento hasta una nota como de lechita a mí me fascinan los perfumes de lechita vamos a ver les voy a hacer un vídeo de perfumes con la nota de tabaco porque aquí tengo tengo mis perfumes con la nota de tabaco dulcitos ricos ay no 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 yo yo me emociono me emociono con eso bueno volvamos 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 a volvamos a cloud 2.0 intense esto es una cremosidad como dije esto también le puedes sentir tiene ese toquecito así como el marshmallow el coco riquísimo pero mucho más cremoso me gusta más me dura más que cloud o sea yo estoy fascinada enamorada con este perfume yo lo puedo usar durante toda la época del año pero sí creo que va a haber gente que lo va o sea lo va a disfrutar más o le va a ir mejor en el otoño y el invierno pero qué ricura de adicción de perfume una delicia que me tiene fascinada duración uff dura horas de horas y horas proyección moderada pero mucho más alta que este cloud que el original así que esta nubecita como que de lluvia así condensada riquísima me encanta me fascina y sí que le he dado durísimo y le voy a seguir dando duro en este otoño así que y también en el invierno así que bueno estos han sido mis top de otoño 2021 asequibles y económicos espero que les haya gustado este vídeo si les gustó por favor me regalan un like y se suscriben a mi canal les envío toda mi energía positiva mis buenas vibras y muchas bendiciones hasta la próxima adiós